Si fuera un fanboy, únicamente de las Jack Wolf Knives, que aunque son una excelente marca y excelentes navajas, me perdería de las tradicionales clásicas. Tradicional clásica, tradicional moderna. Si fuera fanboy, únicamente de una sola marca, digamos Microtech. Digamos, si fuera fan únicamente de los tantos, me perdería de experimentar otras marcas. Otras formas, geometrías, cualidades, calidades. Hay mucho que experimentar. Así es que, el día de hoy, alumnas y alumnos del Profesor C, bienvenidos a otro domingo de Filosofando. El día de hoy, platiquemos un poco sobre algo que es común que ocurra en la comunidad. No voy a meterme en los dramas, en los dimes y diretes, pero surgen problemas entre personas, entre diseñadores. Y terminamos tomando partido, tomando o un lado o el otro. ¿Qué pasaría si fuese fan nada más de cuchillos enterizos? No me daría la oportunidad de conocer las tradicionales modernas, las tradicionales clásicas, las tácticas, las de un uso más versátil y overbuilt o sobreconstruidas. Hoy ha sido un día fluido y es importante encontrar nuestro propio ritmo. Desde amanecer, hacer unos hot cakes de moras azules, jugo de naranja, tocinito, cafecito con leche, buen café. Platicar un rato sobre la vida, sobre el de dónde vengo, a dónde voy y dónde estoy. Para luego regresar al trabajo, regresar a la leña, regresar a la madera. Si hay algo más molesto o cansado, yo creo que más cansado que... Bueno, quizá no más cansado, pero sí molesto que cortar troncos. Son las ramitas, las más chiquitas, vean, las que terminan rasgando la cara, los brazos cuando uno las está rompiendo. Pero bueno, finalmente terminé esa parte del trabajo. Y ahora puedo darme el lujo de sentarme a disfrutar de estos filos y de estas mandarinitas, muy ácidas. La carne es muy ácida, pero curiosamente la cáscara es dulce y perfumada. Así es que... Muy buenas. Y cuando uno está trabajando bajo el sol... Con mucho valor... Vienen de maravilla. Pero bueno, volvamos al tema. Qué buenas están. Con permiso. Vuelvo a recomendarles... No nos obsesionemos, no nos hagamos fans... Únicamente... De una marca, de una geometría, de un cuchillero, de un youtuber, de una persona. Sé lo que sé. Porque he tenido la fortuna, la bendición de estar rodeado de gente... Ya lo he dicho antes, de gente que es mejor que yo. Gente que es más sabia, más inteligente que yo. Y... Mi labor ha sido... Aprender a escuchar. Aprender a poner atención a esa gente. Pero si me hubiese quedado con una persona y ni siquiera discernir si lo que esa persona decía era cierto o tenía algo de verdad. ¿Verdad? Porque... Pues ya sabemos que caricaturas hay... Que... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Vendehumos... Hay por todas partes. Sin embargo... Sin embargo... Así como los... Filos... De calidad... ¿Verdad? Hay que saber... Discernirlos... Hay que saber... Encontrarlos... Hay que saber ubicarlos... Pero lo mismo es con las personas. Lo mismo es con los canales. Lo mismo es con los cuchilleros. No me peiné. Y es ahí donde... Les digo... No se hagan fan... De una sola persona. De un solo canal. De un solo cuchillero. De una sola marca. Disfruten... De la variedad que hay. Pero no solo eso. Disfrútenlo con inteligencia. Desarrollen... Un gusto superior. Y no solo eso. Aprendamos... A incorporar... Lo que... Poco a poco... Vamos aprendiendo... A escucharnos... A entrar en sintonía... Precisamente... Con ese... Flujo que les decía... Que... De alguna manera... Entré... En esa corriente... El día de hoy... Al estar haciendo el desayuno... Al estar moliendo las... Las vallas... Las moras azules... Al estar preparando el café... Al estar... Trozando las ramas... Y seguir... Haciendo leña... A poderme sentar... Y pensar... Qué era lo que... Quería... Decir el día de hoy... Puedo encontrarme en mis pensamientos... Si aprendo a escuchar... Si aprendo a poner atención... Y el escuchar a otras personas... Personas que realmente tienen algo que decir... Eso... Nos beneficia... Solo a nosotros... Cuidado con los vendehumos... Cuidado... Con caer en la trampa... De la... De la nueva mercadotecnia... Y... No olviden... Disfrutar... No necesitamos... Tener cosas caras... Tener grandes colecciones... Puede ser una... O dos... Piezas... Podrían ser tres... Un cuchillo enterizo... Una buena... Navaja moderna... Y una tradicional... Y con eso... Estamos listos... Para enfrentar la semana... Y mucho más... Y para la calidad... Que tenemos hoy en día... Lo más seguro... Es que independientemente... De la marca... Claro... Hablando... De calidad... Las podamos pasar... A la siguiente generación... Si sabemos... Escuchar... Si sabemos... Discernir... Prestar atención... Ir a nuestro ritmo... Y vivir al filo de la navaja... Por cierto... Todo parece indicar... Que este miércoles... En punto de las 2.15 de la tarde... Nos acompañará... Nada más y nada menos... Que Miguel Barbudo... En entrevista... En vivo... Por mi canal de Instagram... Así es que... Arroba... ProfesorEDC... Si no saben... Quién es Miguel Barbudo... Chéquenlo en Instagram... Pero... Pues es un cuchillero español... Fantástico... Y... Lo vamos a tener... En entrevista... Este miércoles... En al filo de la navaja... 2.15 de la tarde... México... ProfesorEDC... Fuera... Lo vamos a tener... No...